Ver la valentía de este perro que salvó a un niño, muestra al niño de un año de edad apareciendo jugando con la familia, hasta que el niño se topa con dos bueyes que iban frente a la casa del niño, nota que uno de los animales va encima del pequeño y cuando el perro reacciona se va corriendo, labra y termina asustando a los bueyes, todo esto pasó en menos de un minuto, por suerte no pasó de un susto. Gracias por ver el video.